Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están todos?, ¿si me escuchan?, a ver si, hola, hola, buenas noches, ¿cómo están todos?, ¿ya estamos en vivo?, a ver si es cierto, vamos a ver si ya estamos en vivo, vamos a poner chat, para ver a ver si, ¿quién llegó?, ¿quién no?, ¿se escuchan la música de fuera de la calle? ¿sí?, a ver, si ya estamos en vivo, buenas noches, a ver, Hernández, García, Charon, yo soy Manuela, Ruani, Rosario, buenas noches, a ver, esto no está, la actualización, voy a ver aquí, a ver si, no sé, no sé por qué, no actualiza, el chat, voy a, siempre tengo ese problema, no sé por qué, si es, este, ¿cómo se llama?, si es la página o si es mi internet, a ver, ahora sí, buenas, buenas noches, ¿cómo están todos?, a ver si, están llegando apenas, perdón, tardé un poquito, buenas noches, ay, sí, porque no puedo saludarlos, están todos, está, es que no está actualizando bien la, el chat, pero voy a ver, a ver si, aquí, no, definitivamente no está actualizando el chat, a ver, hola, hola, buenas noches, ¿cómo están todos?, ¿cómo les fue hoy?, ¿cómo se dice?, el ombligo de la semana?, estamos en miércoles, ya casi se acaba, bueno, estamos en la mitad de la semana, pero, quiero pensar que ya casi se acaba la semana, a ver si es cierto, pues, ¿cómo les va?, ¿qué tal de frío?, ¿qué tal de calor?, a ver, no sé por qué, voy a cambiar de wifi, siempre tengo ese problema, pues, pues, me gusta vivir aquí, es un pueblito pequeño aquí, este, me gusta así, tranquilo, pero, el punto es que, tengo que sacrificar varias cosas, por ejemplo, como, internet, ya, al parecer, ya se ve, ya está actualizando el chat, a ver, ¿dónde me quedé?, Mimi, a mí me gusta el frío, sí, Tim frío, a ver, dice, hola, buenas noches, perdón, los anteriores, a ver si, es que no alcanzaba a ver, sí, buenas noches, Evitas, buenas noches, buenas, 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 bienvenidos a todos, a ver si, este, en caso de que no alcancé a saludar, saluden de nuevo, a ver, ya está actualizando el chat, Ingrid, buenas noches, buenas, buenas, bienvenidos a todos, de nuevo, este, buenas noches, Verónica, todavía no veo, ningún nombre, nombre nuevo, así que, bienvenidos a todos, de nuevo, Manuela, buenas noches, hace frío, sí, sí, hace frío, Canela, buenas noches, buenas noches, ¿cómo están todos?, Diana, buenas noches, perdón, sí, Silvia, buenas noches, Luis Manuel, buenas, buenas, adiós, Silvia, buenas noches, Jimena, buenas noches, Georgina, bienvenidos a todos, a ver, ¿qué tal les fue hoy?, fue un día productivo, Jack Suri, buenas noches, Jack Suri, buenas noches, 29 grados, wow, ¿vives en infierno o qué?, Toni, buenas noches, Toni Andresen, Verónica, desde el cumple, cánteme la pañanera, oye, canto horrible, así que, eso sí paso, lo siento mucho, muchas felicidades, muchas felicidades, Verónica, Itzel, Sharon, Ayma, Betty, buenas noches, bueno, ya sabemos, ¿no?, todos los lunes, miércoles y viernes, a las 9.15 de la noche, aquí en la página de Facebook, yo puedo hablar coreano, este, pues también, aquí, en el canal de YouTube, si en caso de que no habían visto, las clases pasadas, aquí están, aquí están las clases pasadas, y en Instagram, ups, perdón, pueden encontrar, todos los materiales que uso, unas que otras fotos y videos, etc., etc., sí, apareció, buenas noches, Verónica, de nada, aquí pueden encontrar todos los materiales y principalmente estamos aquí en la página de Facebook, yo puedo hablar coreano, digo en YouTube quedan, este, clases grabadas, en Facebook se supone que sí también, pero como las clases ya hace mucho tiempo quedan muy abajo, entonces, este, es mejor, y más rápido, más fácil buscar en YouTube, ¿sí? Daniel, buenas noches, Hernández, buenas noches, sí, estamos aquí en la página de Facebook, donde pueden ver ahorita, estamos aquí todos los lunes, miércoles y viernes a las 9.15 de la noche, hora de México, con la clase de coreano, aquí, donde pueden ver, en la página de Facebook, yo puedo hablar coreano, vamos a ver hoy, de hecho el lunes, ¿no? de hecho el lunes, y vamos a ver, eso, pero tuve un problema técnica, no sé por qué, no tenía por qué, pero bueno, ya, al parecer ya está, este, ya ha solucionado, Nina, buenas noches, ¿alguien recuerda en qué fecha empezamos este curso? que pudiera recordar, Mimi, este, el año pasado, a ver, aquí, en YouTube, si bajas poquito, no, no sé mucho, no son muchas, bueno, ya es algo, pero, ¿dónde está? ¿dónde está? hay una que dice, que la primera clase, es esta, yo creo que es esta, yo creo que es esta, es la primera clase del año pasado, ¿sí? ¿sí? yo creo que es esta, entonces, introducción a Hangul, es la primera clase del año pasado, desde ahí empezamos, hay más, hay más, porque hace unos años empezamos, pero, aquí en esta, introducción a Hangul, desde ahí puedes empezar, ¿sí? en octubre 9, ¿sí? no sé qué fecha sea, pero bueno, muchas gracias muchas gracias, Sandra bueno, hoy, este, aquí voy a poner el chat, hoy vamos a, ah, no se veía, perdón, 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 a ver, aquí, en esta, yo creo que es esta, ¿eh? creo que sí es esa, eso fue primera clase del, bueno, iniciamos de nuevo esta fecha, ¿sí? no se ve lo que está proyectando, ya, ya me di cuenta, muchas gracias, ya, ya me di cuenta, siempre pasa, ¿no? pero bueno, no es así, que digamos, no está tan abajo, así, bajas poquito, así, poquito, vamos a ver, ¿dónde está? es esta, es esta, ¿sí? creo que es esta, ¿eh? que decía, primera clase, algo así, pero no me acuerdo, pero sí, esta, debe ser esta, porque dice, introducción a Hangul, ese es el primer tema, y aquí, en, mi canal de YouTube, este, puede encontrar, así, según tema, fecha, y etcétera, etcétera, ¿sí? ok, bueno, hoy vamos a ver, esta, ¿cómo formar oraciones básicas, en coreano, ¿sí? formar oraciones básicas, hay cuatro maneras, es lo, lo básico, ¿no? Tracy, Amada, oye, ¿gasta tiempo? apenas, voy a iniciar, formar oraciones básicas, este, hay, cuatro maneras, así, primero, es sujeto, más sustantivo, ¿cómo puede ser una oración, sin verbo? que en, coreano, este, hay una, partícula, es, a ver, ¿dónde está? esta, ¿sí? y da, es un verbo ser, en español, pero en, coreano, es una partícula, ¿sí? así que, así puede, formar, una, oración, con sujeto, más sustantivo, ¿sí? todo se empieza con sujeto, porque, en coreano, ya ven que en español, puede, distinguir, cuál es el sujeto, según, la conjugación, del verbo, ¿sí? pero en coreano, el verbo no se conjuga, los verbos no se conjugan, según sujeto, así que, tiene que mencionar, quién es el sujeto, dentro de la oración, al menos, al menos, que sea, muy obvio, al menos, que sea muy obvio, siempre, tienen que mencionar, quién es el sujeto, ¿sí? ok, y este, pues segunda, es sujeto, más verbo, pues lo típico, ¿no? lo típico, sujeto, sujeto, más verbo, y tercera, es sujeto, más adjetivo, en español, hay muchos adjetivos, en coreano, son verbos, así que, es, técnicamente, es igual que, número dos, ¿de acuerdo? a ver, y por último, el sujeto, más objeto, y más verbo, en coreano, siempre, la oración, siempre debe terminar, con, transmisión, ¿qué les iba a decir? En coreano siempre tiene que terminar En coreano siempre tiene que terminar la oración con predicado Que sea con verbo Pues la gran mayoría de veces Con verbo O la partícula Ida Ese es el verbo ser en español Y en coreano es una partícula Primero vamos a ver Así como indicamos el sujeto más sustantivo Y ponemos partícula Esta Esta Es una partícula No es un verbo Si fuera un verbo Tiene que poner ¿Cómo se llama? Tiene que poner espacio Entre sustantivo y esta Esta Pero como es partícula, partícula no es una palabra Entre palabras siempre tiene que tener espacio Así es como se distingue si van a escribir con espacio o sin espacio Cada palabra Cada palabra entre las palabras siempre debe haber espacio Pero como un ¿Qué es una palabra? Una palabra es que Por sí misma puede significar algo Ya Esa es una palabra Pero una partícula no tiene significado O sea no puede ser sola para significar algo Así que una partícula no es una palabra Así que se queda pegada a A este sustantivo Sustantivo ¿Sí? Ida es Es un verbo ser en español Pero en coreano Este Es una partícula Una partícula descriptiva A pesar de que es una partícula Se conjuga como si fuera un verbo ¿Cómo se llama? Andale ¿Sí? Un sufijo no es una palabra Porque por sí sola no puede significar algo ¿Sí? Y no puede estar sola No tiene que estar con una palabra ¿No? Ay otra vez empezó eso Que no No está actualizando el chat Pero bueno Si es una partícula descriptiva Ida Sozultiok Chugosa Es la única excepción de partícula La cual Se conjuga ¿Qué dice? Se conjuga como si fuera un verbo ¿Qué dice eso? ¿Sí? Si vas a sustantivo Más Ida Puede ser sustantivo Adjetivo Que se queda Ida Para formar La parte Entendido ya La parte Este ¿Cómo se llama? Este Predicada ¿De acuerdo? Vamos a ver Aquí dice Compartiendo sustantivo En el predicado Después de vocal Se puede omitir I Usando solo Ta ¿Sí? Por ejemplo Si el sustantivo Termina con Vocal Como esta ¿Sí? Puya Puya Se puede omitir I Quedando De esa manera Solamente Da ¿Sí? Vamos a ver La La oración Na NAN HACSEMIDA ¿Sí? Voy a poner esta aquí Voy a borrar Los demás Para que se vea Esto Esto Voy a borrar Todo esto Us ¿Qué dice? Yo voy a borrar esta Y esta ¿Sí? NAN HACSEMIDA Voy a agrandar un poquito A ver si alcanza a ver mejor NAN HACSEMIDA ¿Sí? Silvia Buenas noches NA YO YO Aquí voy a poner TENER NA 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 Es este Pronombre Perdón Es Pronombre YO ¿Sí? NA NAN HACSEMIDA NAN ¿Qué es NAN? NAN Es esta ¿Sí? NA NAN HACSEMIDA NAN Es una partícula auxiliar Es una partícula auxiliar Este Muchas veces se ve como si fuera una partícula subjetiva ¿Sí? O La partícula Este Indicadora de sujeto Selina ¿Las oraciones deben terminar en el verbo adjetivo? Sí Las oraciones En coreano Las oraciones siempre termina en la parte predicada ¿Sí? Este Por ejemplo En español El verbo Queda en medio ¿No? Por decir Es sujeto Verbo Objeto Yo Juego Fútbol Así Pero en coreano debe ser al revés Bueno Cambiando el lugar Primero yo Sujeto Objeto Verbo Verbo Así ¿Sí? Así debe ser Así como en español Yo Te amo Subjeto Objeto Verbo Yo Te amo Así De esa manera Siempre debe ser así Siempre predicado Es Último De la Oración Perdón ¿Sí? Nun Un Nun Es una partícula auxiliar ¿Cuál es la diferencia entre partícula subjetiva y partícula auxiliar? Partícula subjetiva que le llamamos también partícula indicadora de sujeto Cuando un pronombre o un sustantivo lleva la partícula subjetiva es porque eso es ese pronombre o sustantivo es el sujeto dentro de la oración ¿Sí? Pero partícula auxiliar no necesariamente tiene que estar con el sujeto O sea partícula auxiliar la función que tiene una partícula auxiliar no es indicar el sujeto ¿De acuerdo? Ese es para indicar cuál es el tema principal El tema principal dentro de la oración puede ser el sujeto o puede ser otra cosa ¿Sí? También este Se usa esa partícula auxiliar Un O Nun Se usa para poder hacer una comparación ¿Sí? Nun Nun Es una partícula auxiliar ¿Sí? Puede indicar tema principal O puede hacer comparación dentro de la oración ¿Sí? Por ejemplo No Bananan 하지만 Sa과는 No No ¿Ahora dos!!!!!! Acero poquito Está demasiado grande No. Ok. Banana는 부드럽지만 Hodo는 딱딱해요. Banana는 부드럽지만 Hodo는 딱딱해요. Si. Aquí como pueden ver. Banana는 부드럽지만 Hodo는 딱딱해요. El plátano es suave pero la nuez es dura. Tiene el propio Hada tendría el mismo uso que Ida. No. Hada es un verbo. Hada es un verbo. Ida es una es de partícula. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, aquí voy a poner 나는 학생이에요. Voy a poner negro todo. 나는 공부를 해요. Si. Aquí es Ida aquí es Hada, ¿no? Ida es una partícula por eso queda así pegada al este al sustantivo, ¿sí? ¿Se originan así? Sí, ya va acento partícula es que como tengo teclado en coreano este no pone así automáticamente muchas gracias y Hada es una aquí voy a poner partícula es verbo ok, así gracias solo para decir que la es más sabe que la no es es en esta oración sí o sea está haciendo comparación ¿sí? y hay y esta es Hada como es un verbo se queda espacio ¿sí? y esta es una partícula o sea una partícula no es una palabra por eso se queda pegada pero Hada como es un verbo o sea un verbo es una palabra perdón por eso se queda así separado ¿sí? Bueno, Chésima pues casi casi apenas vamos empezando casi casi 나는 학생 이다 sujeto y sustantivo ¿sí? este sustantivo convertimos en predicado poniendo la partícula ida o sea en coreano es una partícula pero si se traduce en español es un verbo ser ¿de acuerdo? hay hay otros cursos que dicen es un verbo es correcto es correcto es un verbo porque en gramática española si es un verbo solamente les estoy diciendo que es una partícula en gramática coreana para poder distinguir si separar o quedar pegada como una partícula no es una palabra se queda pegada ¿sí? entre las palabras se separan debe haber espacio pero como una partícula no es una palabra se queda pegada esta es una partícula y esta es una partícula son partículas auxiliares por eso se queda pegada al sustantivo pero aquí se queda espacio porque es una palabra es una palabra y es una palabra y es una palabra sujeto adjetivo digo sustantivo adjetivo sustantivo adjetivo así adjetivo así como hemos visto adjetivo puede ser este predicado en coreano porque muchos adjetivos en coreano son verbos ¿sí? ¿de acuerdo? nanen aquí está nanen haksengida o nanen haksengieo dependiendo de ocasión se puede conjugar de diferente manera pero ahorita no vamos a ver conjugación de verbos ¿sí? solamente vamos a ver cómo armar oraciones ¿sí? nanen sonsengimida aquí vamos a poner nanen sonsengimida o nanen sonsengimida 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 ¿sí? sujeto sustantivo sustantivo con partícula convertimos en predicado ¿sí? ¿qué más había? y gozen chegida ¿sí? y gozen chegida este es un libro o sea que ida no tiene traducción sí ida es verbo ser en español ¿sí? ida es verbo ser verbo ser en español ¿sí? ok pero digo en coreano no es un verbo es una partícula pero no es nada más si le digo eso no importa que si lo este entienda como verbo como una partícula o sea no es necesario memorizar todas las gramáticas ¿sí? gramáticas solamente estamos viendo para poder tener una buena base para que pueda este entender mucho mejor más adelante ¿sí? ay ¿por qué se separa? ¿por qué se pega? ¿qué queda pegado? ¿qué es otro? ¿qué es otro? y así ¿sí? entonces este pero no es indispensable memorizar todas las gramáticas ¿sí? ni siquiera yo memorizo todas ¿de acuerdo? y esto es un libro o puede ser y esto es un libro ¿sí? esta y esta los dos son ida ¿sí? la más son diferentes conjugaciones ¿de acuerdo? lo es para el yo es para comparar yo a ver ¿cuál yo? yo esta este este es si no ponemos es informal y ponemos es formal nada más es la única diferencia es que lo que pasa es que bueno es decir como conjugar así como por decir como por yo ser así perdón tú ser maestro así maestro ¿sí? ¿sí? ¿qué más sabía? ah 나는 부자 da yo soy rico o 나는 나는 fuya fuya ello ¿sí? ¿cómo ven? ¿tú da pregunta? es que anteriormente si no anteriormente habíamos visto sobre esta ¿no? ida tuvimos una clase de esa ¿no? una clase completa pues dedicamos a esa ¿no? creo ¿o no? yo creo que sí es la primera forma de cómo armar una oración básica ¿sí? así 나는 학생 y da yo soy estudiante 나는 선생 y yo soy el maestro este es un libro es un libro es que como en coreano no se distingue muchas veces no ponemos no especificamos si es singular o si es plural particular iba a decir particular si es singular o plural este es un libro no tú eres el maestro luego pues lo típico ¿no? sujeto más verbo ¿qué particular va cada una en terminación vocal o constante en la oración? ¿qué particular va cada una en terminación vocal o constante en la oración? perdón no entendí es pregunta o es una afirmación si es pregunta es una pregunta muy amplia este creo que pura partícula duramos como dos semanas ¿no? o una semana completa algo así ¿no? es un tema muy amplio y no tan complicado pero como es diferente tipo de gramática que español por eso nunca les recomiendo este entender en español ¿sí? y por eso muchas veces no pongo ni ni romanización ni la traducción ¿sí? así es como este intenté como aprendí español sigo aprendiendo pero así es como aprendí español porque para poder entender español si yo leo en español luego traduzco en coreano y luego para este no sé por decir en una conversación ¿no? alguien alguien me dice en español yo le escucho en español si lo traduzco en coreano y luego para poder para poder responder tengo que pensar en coreano y luego traducir en español y luego decirlo ¿sí? o sea es un proceso muy largo y complicado y muchas veces este no hay traducciones etcétera etcétera entonces lo que intento lo que siempre he intentado es escucho en español entiendo en español le respondo en español sin traducir en coreano si en caso de que si sale alguna palabra que no entiendo que nunca había visto yo mejor pregunto en lugar de buscar un diccionario en español en coreano mejor pregunto a esa persona que dijo o donde leí me imagino como puede ser la este la palabra o este ¿cómo se llama? pregunto a alguien más para poder entender en español sin traducir en coreano pues si se queda en ida sería como el infinitivo y ello sería la conjugación ¿es correcto? es correcto solo fue como como comentario no profundizamos cuando vimos ida ah ok si es transmisión vocales nun y si es constante nun no se si te refiero a esta bueno pues siguiente clase hacemos yo creo que en la otra semana ¿no? hacemos este clase de ida sujeto verbo sujeto verbo na nun yo talinda si talida infinitivo correr talinda yo corro na nun talinda yo corro o sea no necesito poner o sea se puede armar una oración sin objeto ¿no? yo sujeto talinda verbo na nun talinda no 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 tu sujeto un jun ahorita un walleto un un infinitivo manejar o conducir un auto no no un un jun anda tu manejas si 그녀는 잔다 잔다 es dormir infinitivo 잔다 그녀는 잔다 ella duerme 그들은 공부한다 ellos estudian 공부하다 infinitivo estudiar 그들 그들 ellos 공부한다 ellos estudian podria darnos un repaso mas profundo este si quieren este la proxima semana hoy el viernes repasamos rapido esta como armar oraciones basicas y este otra semana vemos sobre la partícula ida es un verbo ser en español y en coreano es una partícula ida de acuerdo no me escuchan si me escuchan si como te han dicho no no soy yo eres tú así que lo siento la vez pasada fue soy yo no eres tú pero ahora eres tú no no yo es un verbo tema de partícula es muy amplio la verdad pues es fácil él no es sujeto sujeto más verbo sujeto más verbo sujeto más verbo yo corro tú manejas o tú conduces ella duerme ellos estudian fácil yo pensé yo pensé que iba a sobrar mucho tiempo pero ya está pasamos el tiempo eso tres y cuatro vemos este el viernes rapidito y repasamos también si ya sabemos no pues paso rápido ups ya está prendiendo la cámara perdón ya sabemos no todos los lunes miércoles y viernes a las 9.15 de la noche hora de México aquí en la página de Facebook yo puedo hablar coreano estamos con clase de coreano gratuita este pues no se compara con clases privadas ¿no? para poder interactuar así directo pero pues intentamos ¿sí? intento este ¿cómo se llama? interactuarme con ustedes a través de chat pues muchas veces se traba el chat pero bueno y en aquí aquí en esta en esta en la página de Facebook yo puedo hablar coreano aquí estamos todos los lunes miércoles y viernes a las 9.15 de la noche hora de México con la clase gratuita de coreano ¿sí? y en caso de que no habían visto en las clases pasadas aquí en mi canal de YouTube aquí pueden ver aquí pueden encontrar todas las clases pasadas ¿sí? si quieren este empezar desde primera clase está aquí ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? aquí está ¿sí? y partículas 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 ¿no hemos visto partículas? ¿sí? ¿no? ¿o no? este año bueno este año vamos a ver vamos a repasar todos los temas ¿sí? y también en Instagram Instagram están todos los materiales que uso en en mi clase aquí pueden encontrar este pueden ver incluso pueden descargar e imprimir siempre cuando no le den uso comercial o sea que no los venda están libres de usar todos los materiales ¿de acuerdo? pero principalmente estamos aquí en la página de Facebook yo puedo hablar coreano todos los lunes miércoles y viernes a las 9.15 de la noche hora de México ¿sí? por favor si les gusta la clase me gusta si no no me gusta en otras no pero aquí en YouTube si puede dar no me gusta y si en caso de que me siguen en Facebook cuando ponga cuando inicie la clase les va a llegar notificación y también aquí como campañita en YouTube cada vez que subo las clases si suscriben es gratis suscriben y activan campañita si le dan me gusta etc etc también les va a llegar la notificación ¿de acuerdo? muchas gracias buenas noches como así que descansen nos vemos el viernes el viernes vamos a repasar esa como armar oraciones básicas 금요일날 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 un 기본 문장 manden un 법 다시 한번 복습 할게요 buenos noches que descansen hasta la próxima gracias gracias